Previo a su salida rumbo a suelo estadounidense, el dignatario venezolano Nicolás Maduro informó que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lo citó a una reunión con el mandatario de Guyana, David Granger, para dialogar sobre el referendo territorial del Ezequivo. Face to face, como dicen. Espero que el presidente de Guyana vaya. No tiene excusas para no ir. Nos está citando el secretario general de la ONU, face to face. Y yo le voy a dar la mano, con afecto y respeto. Entre tanto, el gobierno guyanés ha denunciado la violación de su soberanía por parte de fuerzas militares venezolanas. A este respecto, el mandatario guyanés catalogó como una estrategia diplomática lo que está haciendo el presidente Maduro. Nosotros estamos preocupados en lograr una solución pacífica a este problema. No tenemos ninguna intención de retaliación y puede entender el desacuerdo por parte del presidente de Venezuela. No obstante, el dirigente opositor venezolano Jorge Millán, en diálogo con la voz de América, aseguró que el Ezequivo es territorio venezolano y que parte del descuido y la forma alegre como se han manejado las relaciones exteriores es lo que trae como consecuencia la reclamación de ese espacio. Apoyamos y estamos con la defensa de Guayana, pero también hemos dicho que esa defensa de Guayana no puede ser un evento politiquero del presidente de la república para tratar de subir una popularidad que está por el piso, que está destrozada. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. 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 Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.